Mi nombre es Pedro Morales, soy el técnico de informática de modernización del Ayuntamiento de Abeja, que es una administración local y mi papel en la empresa es la innovación, la modernización y todas las cosas que tienen que ver no solo con la tecnología, pero básicamente con la tecnología, sino con la innovación, con los procesos, con todas estas cosas. El objetivo de mi empresa, el objetivo de mi empresa, hacer un ayuntamiento, una administración local, es dar servicio a los ciudadanos, regularizar los servicios en el territorio, en definitiva mejorar la vida de las personas que conviven en el pueblo. ¿Y en qué consiste nuestro proyecto? Nuestro proyecto es que todos esos servicios, toda esa modernización, tecnológicamente hablando, tenemos que subirlos a la nube. Bueno, las tecnologías cloud, las tecnologías cloud de mi empresa, mi empresa da servicios, no es una empresa de IT, no vende productos IT, da servicios. Entonces, ¿por qué utilizamos el cloud? Porque tenemos que dar servicios con eficacia, que funcionen, con eficiencia, es decir, que tengan un coste adecuado. Y entonces, si queremos hacer esas cosas, hablando de tecnología, hoy en día estamos obligados a irnos al cloud, ya no es una cuestión de elección, ya es una cuestión de que no nos queda más bien que todos utilizamos tecnología cloud en nuestro móvil. Pues entonces, lo mismo va a pasar con la mayoría de las empresas que manejan sistemas de información. Es insostenible, es muy caro, es peligroso y estarás cada vez al alcance de menos manos a tener servidores físicos. ¿Cómo utilizamos el cloud? Nosotros encima, en nuestra empresa, tenemos que ser garantistas, somos administración pública, estamos sometidos o más sometidos que una empresa privada a requerimientos legales varios. Eso es la práctica que conlleva. Eso nos va a llevar a dos tipos de nube, por decirlo de alguna manera. Un tipo de nube que es más software como servicio, más ligero, no tenemos que tener control tan extenso sobre las bases de datos como puede ser actividades deportivas, como puede ser incidencias, bases de datos sobre incidencias del ciudadano. Y después hay otro tipo de cloud que lo podemos entender como infraestructura como servicio, o plataforma como servicio, donde por temas legales necesitamos tener más controlados, entre comillas, los datos. Necesitamos controlar el motor de bases de datos, dónde están alojados esos datos, quién accede a ellos. Y hablamos, por ejemplo, de contabilidad, de nómina, de padrón de habitantes y de gestión de expedientes municipales. Pero por eso la primera la abordamos como software, como servicio, y la segunda como infraestructura o plataforma como servicio, donde realmente no tienen los servidores en plaza, pero sí tienen mucho más control sobre ellos. ¿Qué ventaja ofrece la cloud para mi empresa? Vamos a ver, la cloud para mi empresa ofrece eficiencia, precio. Es decir, un servidor que te ha costado un dinero importante tiene un plazo de, tiene un ciclo de vida en tecnología de 4 o 5 años, 6 años y a partir de ahí empieza a tener tiempo de respuesta malo, entonces con el cloud te ahorras esa parte. Tiene una infraestructura que continuamente está actualizada. Después, por otro lado, te aporta seguridad. Nosotros estamos sometidos a discos duros que se caen, estamos sometidos a aportes de luz, mientras que si tenemos la tecnología alojado en cloud, se suele alojar en centros que tienen tier 4, que tienen unas características en seguridad muy brutas que nosotros no podemos afrontar. Ya hablo de centros como el centro de Movistar de Alcalá, los centros parecidos que tenga empresas como Orange, que son empresas muy potentes, que invierten mucho en seguridad. Y después ya temas añadidos, si tú tienes una tecnología en cloud, puedes hacer fácilmente, puedes llevarlo a una tecnología móvil, te va a ser mucho más fácil que lo veas eso con tecnologías móviles, que puedas hacer teletrabajo, que puedas hacer esa serie de cosas. Y después, esas tecnologías móviles también suelen, vamos a ver, a la hora de defenderlas económicamente en la empresa, a las empresas les cuesta invertir en IT, tienen que estar convenciendo a los mandos de la necesidad de una inversión. Las tecnologías en cloud normalmente se mueven en sistemas de pago por uso y es mucho más fácil de defender. Ya no tienes que defender que el servidor está obsoleto, solamente tienes que defender cuántos usuarios van a hacerlo, cuánto almacenamiento vas a tener. Y no tienes que estar año a año peleando partidas económicas, que en mi caso es muy cómodo. Y a la pregunta sobre la privacidad, vamos a ver, la privacidad en términos, cuando subes a la nube, la privacidad en la nube ya te viene asegurada por la SLA que te da el proveedor, es decir, tú pides una seguridad, tú contratas una seguridad a Movistar y te dan esa seguridad en cuanto a acceso, en cuanto a virus, en cuanto a todo este tipo de peligro. Pero lo que es más importante es que le exigimos muchas veces al cloud cosas que no tenemos en presencial. Es decir, si enfrente a un centro, como ofrece una garantía que me da un Tier 4 y que tiene de todo tipo de sistemas, yo tengo un centro que tiene una puerta que se me abre, que tengo un aire acondicionado que a veces se me avería, es decir, las garantías de inseguridad que te va a dar siempre el cloud siempre van a ser mayores que las que tengas aquí. Y pongo un ejemplo con esto a cabo. Yo tenía un servidor de correo propio, Lotus. Bueno, igual habló de marca, pero bueno, nos fuimos a las Google Apps. Mi teoría es que cuando nosotros se nos averiaba o dejaba de tener conectividad nuestro sistema de gestión de correo, no se enteraba nadie, solo los trabajadores municipales que no tenían acceso. Si Google se cae, no serán mis trabajadores, el problema no será solo nuestro y seguramente nos enteremos por el telediario. O sea que en cuanto a seguridad es al revés. Uno de los motivos por lo que te vas al cloud es porque te oferta y te da mucha seguridad.